Este trago recibe el nombre de Mary Pickford. Mary Pickford. Exactamente, de cala la de haber disfrutado. Una de las actrices. Año 30, 40, Hollywood, mujer de Clark Gable. ¡Opa! Co-equiper de Charles Chaplin. Sí, claro. Cine mudo. Increíble. Canadiense de origen. Pero bueno, realmente una de las mujeres más famosas y una gran identidad del cine mudo. Y creo que Charles Chaplin ya dice todo y obviamente ya, ¿quién no vio una película de Carlitos? No, claro. Una imagen inmaculada de esta mujer que hoy voy a traer un traguete. Este trago ya existe, ¿sí? En Mary Pickford. Bien. Este trago lleva alcohol, pero yo lo representé obviamente en su variante analfólica. Bien. Este trago lleva jugo de ananá, ron como base, entonces yo jugué con el malnibar, básicamente porque se obtiene la misma materia prima y obviamente granadina, ¿sí? ¿Cómo pusiste los pétalos ahí? Me intriga. Lo que hice aquí es trabajar con un poquito de miel, dejarlo que la miel se vaya secando y luego trabajé con los pétalos, ¿sí? Como para darle una ondita. Pero que fin es. Qué árbaro. Estás haciendo el Mary Pickford, ¿verdad? Mary Pickford. Trago Mary Pickford. Obviamente. Así que hoy me traje todo lo que generalmente utilizo cada vez que tengo una lady adelante o una musa inspiradora para crear un traguete. Bien. Lo que voy a hacer aquí es un perfumero característico en gastronomía, en cóctelería que nosotros utilizamos al estilo Greta Garbo, ¿eh? Una anécdota que en otro momento se os contaré, pero ella bebía sus cócteles perfumados. ¿Me permite enrollarlo? ¿Y qué le puso? ¿Quién es...? Agua Colonia. No, no, no. Es vedible. Es un bitter, ¿sí? Obviamente. Este bitter, el bitter rojito, ¿eh? De origen italiano. Pero estas pequeñas proporciones en el Mary Pickford realmente lo va a acompañar. Como una especie de campa. Sí, señor. Ahí anda. ¿Sí? Lo mismo puedo hacer con cualquier otro bitter, ¿verdad? El aroma. No influye de manera alcohólica, pero sí en lo aromático. Principalmente de lo aromático. Ale me pregunta, ¿este trago se llama Mary Pickford? Mary Pickford. No la... Esa es la foto. A ver. Yo quiero ver la foto porque... Ahí está, mirá. Ahí está. Ah, sí. Sí, ahí la tenés. Te veo cara conocida, ¿eh? Sí, sí, sí. Desde el barrio, ya, de Montegrande. Sí, de Montegrande Mary Pickford. No, pero fue una actriz increíble y una vida... No te digo tormentosa, pero... Opulenta. Movidito, movidito. Imagínate andando con Clark Gale y con Chaplin. Tiene unas distintas vidas, las actrices. Linda son, a mí no me molestaría, ¿eh? Correría, correría, sonriendo. No, sí. Bueno, obviamente para darle glamour a este traete, ¿sí? Vamos a usar un vaso de composición. El florero, si quieren, o lo que ustedes deseen, ¿sí? Un vaso grande, de gran capacidad. Sí. Como para poder refrescar los insumos que participan, ¿sí? Entonces, colocamos hielo aquí. Primero trabajo con el insumo más líquido, que va a ser el jugo de ananá. A su vez voy a ir agregándole la granadina. Bien. Está claro que es un trabajo bien, bien dulzón. Pero, como toda mujer, debe tener ese equilibrio que hace a la actriz. Matices, pelado, matices. Gracias por los matices, Colta. Exacto. Esprimemos aquí, entonces, los matices, como bien dice Cala, integrados con nuestro vasito de... ¿Alguien más creyendo? No pasa nada. Mientras lo llamás... No pasa nada. Te pusieron tu música, Coana. Ah, caramba. Bueno, esto sería... Ni un mejor. Ni un mejor. Ni un mejor. Iba ahí por ver el Benicil, ¿viste? Estaba ahí en Hollywood. A los estudios Páramo. Con el Pácar 32, escuchando en la radio. Claro. Qué grado. Qué grado. Vérgimos, entonces, aquí. Qué lindo. Y permítame que le diga, pero esos pétalos en el borde de la copa se asemejan a la marca del Rouge que dejan las mujeres en las copas, ¿eh? ¿Está inspirado en eso? Muy bien. Pues él, ¿eh? Y en realidad todo está inspirado en todo. ¿Sí? La naturaleza habla de lo que es la mujer en sí. Y de hecho, sepa decirles que realmente yo soy un gran investigador en este sentido porque realmente nos invita a elaborar muchísimos tragos y muchísimos combinados. Mary Pickford, un clásico, ¿sí? Muy bueno, ¿eh? ¿Bien? ¿Rico? Muy rico. El original de Barrón, aquí lo representé con el Alnibar, ¿sí? Me parece muy bien. Prueba, muy bien. Un poquito de ananá que queda increíble. Muy bueno. Total, total. ¿Se animan con otro? Por favor. ¿Seguimos con estrellas de cine? Sí, sí, sí. En este caso voy a trabajar con una niña prodigio. De hecho, por eso me inspiré en esta decoración en la cristaldería. Está pelado, pero qué linda. Está genial, ¿sí? En este caso, la niña mimada es Hollywood. Chilly Temple. Sí. Sí, niños de oro. Exactamente. Muy bien, Carla. Vamos a agregarle esos añilitos aquí para refrescarlo. Bien. Parece que hay cosas de adolescente. Ahí ya estaba media crecidita, ¿eh? Está acá. Pero el gran boom de esta niña mujer... Sigue estando. Mucho más pequeña. Sigue estando crecidita. Ella tiene 85 años. Mírete. Exactamente. Sí, de hecho, el conmoverar o honrar a las mujeres, me gustó jugar con esto. De quienes ya han pasado o han dejado su huella y quienes siguen haciéndolo. Sigue una gran embajadora, literalmente, de lo que representa el arte, en este caso el cine, para con el mundo. Hilly Temple, niña prodigio, en este caso llevado, obviamente, a la coctelería. Ahí está, que nunca falte. Un poco de magia. Excelente. Bien ahí. ¿Qué voy a hacer en este caso? Voy a jugar nuevamente con la granadina que me va a ir agregando jimes. Dale, dale. Manos a la obra, por favor. Vos decime. Ahí. Ingresamos entonces jugo de limón y granadina. ¿Hagado bien? Excelente. Bien ahí. A esto lo vamos a ir integrando. Sí. Ese trago cubano tenía ya una historia de que era sin alcohol porque esa era chiquita, ¿no es cierto? ¿Cómo era? Exactamente. En la época dorada de Hollywood, que paradójicamente, estamos hablando de lo que es la ley seca, se prohibía beber alcohol. Entonces, ante lo prohibido, más lo queríamos. De hecho, el trago anterior también surge en esta misma época en un bar allí en Cuba, ¿sí? Un bartender americano, Fred Kaufman, lo que hizo es elaborarle un traguete en honor a ella. Ajá. Con Shirley Temple sucedía lo mismo. ¿Aguien la tenés? Niña, prodigio, risito de oro. Risito de oro. Risito de oro. ¡Qué bonita! Yo te invito a que lo busques y la ves. Hay unas películas de esta niña. Una chiquitita, chiquitita, bailando tap con unos señores grandotes, morochos, charol, mano a mano. Es una delicia, una delicia. Realmente una niña prodigio en todos los sentidos, ¿sí? La gran maestra de su arte. De hecho, esta niña se dudaba, no se sabía de la edad, porque se le había, ¿cómo es? Adulterado sus documentos para poder trabajar. Ajá. ¿En serio? Prodigio en muchos sentidos fue la primera en recibir un premio Oscar, siendo la más joven, la mujer más joven en subir al estrado y recibirlo. Y así un montón más. ¿Entendieron? Ya que desde pequeña, de los dos años, ya estaba trabajando. ¿Estás sin bebé? Exactamente. Creo que hizo películas hasta los 15, 16 y después dejó de hacer películas. El gran boom fue cuando ella tenía 3, 4 años. ¿Pero y qué se dedicó a otra cosa? Se dedicó inclusive a la política en Estados Unidos. Ah, mira vos, no lo sabías. Sí, sí, de hecho es embajadora. Ha sido embajadora en muchas partes del mundo, justamente por la relación que tuvo con el gobierno. Y el detalle de lo que mencionaba recién Cala, que en 10 años filmó 40 películas. Increíble. Increíble, ¿sí? Realmente prodigió en todos los sentidos. Es una locura. Después volvió a la década del 60, sí, en un show clásico de los americanos, pero no, no tuvo tanto éxito. Así que ahí levantó el teléfono rojo, dijo, solucionemos esto, hay que seguir viviendo y ahí está. Este trago entonces hizo en honor para poder brindar, obviamente, en donde en esa época dorada todos lo hacían, pero ella era menor, no podía beber alcohol. Y un cantinero, obviamente, audaz, como todos los somos, atentos a las necesidades de lo que sucedió en ese momento. Lo que hizo es crear este trague este. Bien. Que dice aquí, granadina, cijara de granada, jugo de limón, lo refresqué. Y acá tenemos la famosa gaseosa de lima, limón. Bien. Que en aquella época también era un boom, utilizar este tipo de producto. Por último, una pielcita, sí, de limón para darle aroma, que para mí la mujer es aroma, que nunca falte el aroma. Esto es un galán. Es un galán, es un marcero. Por favor. Es un divino. Hasta lo de galán y divino llegué. El otro no lo que llegué. Galán, galán. Y una florcita aquí, haciéndole honor, obviamente, al Gio de Tremper. Muy bueno. Espectacular. Una princesita. Y para todas aquellas jóvenes, para todas aquellas quinceaneras, y no hablo de la calendaria, sino en cómo viven la vida, este trago para ellos. Muy bueno. Salud, obviamente. Para todas ellas, lo creo que yo, pero para todas ustedes.